Estas son las mejores jugadas de la Reyes Cup, un torneo en honor al maestro del Villarpool, Ephraim Bata Reyes. Te recomiendo que te pongas cómodo porque veremos una exquisita carta de jugadas. Iniciamos esta recopilación viendo primeramente un Bank Shock para luego ver el salto que va a hacer aquí el jugador español. Está jugando el jugador Copingy haciendo equipo con Aloysius Japp de Singapur contra los españoles Francisco Sánchez Ruiz. De hecho aquí viene el español Francisco para defender sobre la ola número 5. Y él está jugando acompañado de David Alcaide representando ambos Europa. Vemos aquí la defensa por parte del jugador Aloysius Japp de Singapur y viene el salto increíble por parte de David Alcaide. ¡Qué hermosura de salto por encima de la ola número 8 y la 5 mete la bola 6! Bien, ahora el turno es para Aloysius Japp. Saltar sobre la ola número 7 y meter la ola número 1. Espectacular lo que hace el jugador de Singapur. Carl Oviado también estaba en este equipo de Asia. Y lo que hace él es saltar por encima de ese conjunto de bolas 5, 6 y la 9 para meter la bola número 3 hermosa. Deja tu like si te gusta el video. Muy bien, ahora nos dirigimos a las combinaciones. Por parte de Asia estaba Copping G, Aloysius Japp, Duke Wook, Carlo Oviado y Johan Schua. Representando a el equipo de Asia y mire lo que hace ahí el jugador de Singapur. Hermosa combinación. Por parte del equipo de Europeo estaba Francisco Sánchez Ruiz, David Alcaide, Eklen Kachi, Jason Shaw y Mikkei Kraus. Que es el que está ahí en la mesa. Y combina muy bien esa blanca 3, 9. Carambola hermosa. Este lo puse así en combinación, pero puede ser un tiro de suerte. De los pocos tiros de suerte que hubo, pero por eso lo puse en combinación. Miren cómo entra la 3. ¿Quién se iba a imaginar que iba a entrar? El jugador de su equipo aplaude al jugador de su equipo que mete esa bola número 9 combinando con la 3. Wow. Y bueno, hubo varios Golden Breaks. Empecemos por el de Copping G. Fue el primer Golden Breaks de la historia de la Regis Cup que le pagó 15.000 dólares a cada jugador. El segundo Golden Breaks lo hizo Jason Shaw. Jugador de Escocia. Wow, qué tirazo. Qué tirazo, por favor. Miren ahí otra vez la repetición. Casi el público no se avivó ya que obviamente estaban de locales. Esto se jugó en Manila, Filipinas. Y así como lo ven, Jason Shaw lanzaría el tercer Golden Breaks del partido y de la historia de la Regis Cup. Hermoso. Y el segundo para él. Pero faltaría uno que lo haría Ekleng Kachi. Sinceramente hubo bastantes Golden Breaks en esta Regis Cup. Cuatro es brutal. Ni siquiera en la Mosconi Cup que se juega en diciembre y estaremos cubriéndola. Claro que sí. Bueno, sigamos. Lo que vamos a ver es hermoso. Los escapes, los escapes. Aquí una buena defensa sobre la bola número uno y entra el jugador de Europa. En este caso el que lo va a hacer es Ekleng Kachi usando el puente mecánico. Se escapa como de la policía. Qué tirazo a dos bandas para meter la bola número uno. Fue brutal. Pero eso no es todo. Vamos a ver el siguiente. Nuevamente después de una defensa. Igual. Ekleng Kachi. Wow. Se tiró a dos bandas para meter la bola a dos. Wow, wow, wow. Tremendo jugadores Ekleng Kachi. Es que realmente para mí está ya en el top 5 de este año. De hecho fueron los mejores de Asia contra los mejores de Europa. Vamos a ver otro escape. En este caso defensivo. Porque mire cómo deja a su rival. La morada lo obstruye el camino de la 3. Ahí vemos la repetición otra vez. Claro que sí. No pueden faltar los trick shots. Esos tiros que nos encantan a todos. Tiros de fantasía de lujo. Como este tiro sobre la bola número 3 con banda. Mickey. Wow. Este tiro es espectacular. Incluso con una combinación de la bola 5 con la 6. Y miren el siguiente. ¿Será que entras a bola 2? ¿Viene? Cámara lenta. Suspenso. Pero adentro. Muy bien. Y por último esta Copa Mosconi. Perdón. Esta Reyes Cup. La ganaría Asia. 11 a 6. Son los primeros campeones. Hicieron muy feliz a Efren Reyes. Se jugó en Manila, Filipinas. Prácticamente en el patio de la casa. De Efren Batar. Reyes muy merecido. Y esto seguirá creciendo. Creciendo. Porque es una de las mejores copas. Y ya estaba muy esperada. Ojalá ganó una entre Estados Unidos y Asia. Nada más. Suscríbete. Y aquí te dejo videos de la Mosconi Cup.